El año del 71, el mes de octubre corría En Reino Zatamaulipas, al despuntar Nuevo Día Y dieron a Chito Cano, no se sabe quién sería Qué bonitos son los hombres, no se les puede negar Que aún después de caído, tuvo la fuerza de hablar No corran, no sean cobardes, acabenme de matar Con un balazo en la espalda, él todavía se reía No los creía tan cobardes, ampones o policías Me pegaron por la espalda, de frente no se podía Se presentó John García, a hablar con la judicia Para que maten a Chito, trabajo les ha de dar No más salganle al camino, sombreros van a sobrar De Reino Zatamaulipas, de Monterrey a Laredo Anden con mucho cuidado, agentes y pistoleros Todavía soy Chito Cano, y todavía no me muero Ya con esta me despido, sin agravios ni rencores Lo que se presta se paga, tengan presente señores Si al cielo avientas la naga, va en busca de los traidores